Hola, ¿qué tal? Muy buen día, buenos días, seguidores y seguidoras de Código San Luis. Estamos con el coordinador del evento del Festival Oxitipa 2023, Ignacio, a nuestro amigo Nacho, a quien saludamos con mucho gusto. Y bueno, pues, el día de hoy vamos a platicar. Nacho, nos dicen que, bueno, nos confirmas que se van a cambiar algunas de las actividades, se van a reprogramar algunas de las actividades que tenían establecidas para el día de hoy. Así es, es una reprogramación por cuestiones de logística. Teníamos el ritual ceremonial de los voladores de Tamaletón, que lo teníamos programado para el día de hoy, miércoles 26 de julio, a partir de las 2 de la tarde, con 4 vuelos. Pero por cuestiones de logística, las producciones de los artistas que se están presentando en el Teatro del Pueblo, ustedes han dado cuenta que han sido producciones muy grandes. La de ayer fue una extraordinaria producción, muy grande, por cierto, con mucho éxito, con la asistencia de la gente. Y ellos mismos están solicitando que los escenarios que ellos utilizan, pues, sean colocados. Entonces, se están colocando diferentes escenarios todos los días. Y entre lo que se quita un escenario de un artista y se coloca el del día siguiente, pues, prácticamente se llevan toda la madrugada después del show. Y todo el día, prácticamente, hasta las 7, 8 de la noche, se van acabando de instalar el escenario que va a utilizar el artista. Entonces, teníamos programados a los voladores a las 2 de la tarde. Es imposible poder hacerlo por esa cuestión. Se han metido los trailers, está trabajando la gente. Pero para que las producciones de los artistas, pues, salgan como debe ser y la gente, obviamente, los disfrute. Por ello es que les pedimos que nos apoyen para difundir la reprogramación de este evento. Va a ser el sábado, 29 de julio, que es el día que se cerramos el festival aquí en esta área. A las 6 de la tarde, a las 7 y a las 8 van a ser tres vuelos. Yo creo que ya a esa hora también ya hay muchísima gente, es ya bajo el sol también. Y ya sabes, esto va a estar mucho mejor. ¿No se dañó lo que, bueno, el mástil que ya se instaló para el vuelo? Afortunadamente no, está bien reforzado, tiene dos metros de profundidad lo que se utilizó el hoyo para poderlo meter. Se reforzó, obviamente, con el relleno, se reforzó con cemento, se reforzó con piedras, con el asfalto que se puso también sobre el área. Entonces, está muy bien reforzado y ya fue, obviamente, protección civil también para checarlo. Y los mismos integrantes del Comité de Voladores de Tamaletón ya estuvieron checando. ¿No hay molestia por parte de ellos el día de hoy? No, 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 no. Hoy llegaron muy temprano, desearamente se llevó este cambio apenas hace un rato. Ellos ya estaban aquí, pero bueno, ya platicamos con ellos. Dijimos, bueno, aprovechamos para acomodar lo que ya traemos para acomodarlo y con mucho gusto el sábado aquí van a estar para llevar a cabo esta actividad. ¿Cuántos escenarios se van a estar instalando por día? O sea, ¿cuántos artistas traen su propio escenario? Ok, ya se dieron cuenta que Socios del Ritmo, bueno, fue el primer escenario. Se tuvo que quitar porque Alfredo Olivas traía su propio escenario. Entonces, lo pusieron el día, a partir de ayer en la mañana, el de Alfredo Olivas. Terminaron como a las 7, 8, ya estaba listo todo. Se quitó el de Alfredo Olivas, se está colocando ahorita el de Edwin Luna y la Tracalosa. Hace su presentación y terminando, se inicia con el de Flans y Pandora, que también es una superproducción y se van a estar obviamente mañana instalando ese escenario. Mañana, acabando su presentación de Flans y Pandora, se quita ya el de Flans y Pandora y se coloca el escenario que va a ser de la casetera y ese se va a quedar para la casetera y para Inspector y Genitalica ya viernes y sábado. Anoche se atravesaron las expectativas con la presentación de Alfredo Olivas. Totalmente, bueno, sí pensábamos, sí pensábamos obviamente que iba a ser lleno total, pero yo creo que ya se habían entrado más de 45 mil. 45 mil y 50 mil gentes ingresaron a los terrenos de la feria. La verdad es que estamos muy contentos y satisfechos por la respuesta de la gente. Vimos gente de muchísimos lados, no solamente de la región, sino de la República Mexicana y pues eso hace que vayas en muchos lados, no solamente por los espectáculos, no por la atención que le podamos brindar a toda la gente. ¿Pero hubo algunas situaciones de riesgo como jóvenes que se sofocaron por la cantidad de gente? Sí, definitivamente, hubo fans que llegaron desde muy temprano. Ahora a las 8 de la mañana teníamos aquí a las primeras partes, ustedes se dieron cuenta, entonces para muchos de ellos fueron muchas horas, porque digo, a las 2, 3 de la tarde era mucho el sol y ya teníamos a la gente aquí, entonces sí de repente era por todo el cansancio y todas las horas que estuvieron ahí, a lo mejor sin probar bocado, sin querer salirse para ir al baño, por ejemplo, porque salían y pierden su lugar, entonces son muchos elementos que... Pero hubo descontrol en la venta de alcohol a menores, ¿no? Porque también se atendieron jóvenes que prácticamente estaban intoxicados por el consumo de alcohol. Bueno, no tengo hasta ahorita el reporte del comisario, solamente sé que... La noche ingresó la propia Cruz Roja a las instalaciones de la feria. Sé que hubo una, es nada más para ir a un pequeño altercado ahí mismo a la hora del espectáculo, ahí mismo entre la gente, mismo que la misma gente ayudó a que se calmaran, es el único reporte que tengo ahorita. Por lo demás, pues bueno, a veces a lo mejor es un poquito difícil el poder controlar, habiendo 50 mil gentes en el mismo lugar, pero estamos tomando las medidas necesarias, ahorita vamos a reforzar, vamos a solicitar el refuerzo de seguridad también para apoyar a la policía municipal para que haya más elementos de otra corporación como la Guardia Civil o la Dirección Pública del Estado. ¿No debió ser anoche pedir refuerzo por la cantidad de gente que... la expectativa que se tenía de... Sí, la verdad, con la cantidad de elementos platicados con el comisario teníamos prácticamente cubiertas las zonas y sí hubo un momento en que por alguna situación tuvieron que tomarse elementos de un área para llevar la otra y eso... ¿A la Guardia Civil o Estatal no se les solicitó apoyo? Sí, les estamos solicitando ya para que el resto de los días que faltan para el festival estén a partir de hoy... ¿Y a los vendedores de los establecimientos no se les están dando indicaciones de que no vendan consumo de cerveza menor o de alcohol menor? Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. O sea, digo, es difícilmente que estén pidiendo la credencial en ese momento, pero digo, la cuestión de que... ¿Poder verlos? De poder verlos se da a uno cuenta cuando alguien es menor edad o no, entonces sí tienen esa recomendación y espero que la estén cumpliendo. Bueno, no la cumplió en la noche porque hubo muchas jovencitas totalmente intoxicadas. Ah, que te digo, no tengo todavía el reporte, no tengo caso, pero vamos a revisarlo. ¿Hay presencia de Cruz Roja aquí adentro? Sí, hay presencia de Cruz Roja, exactamente atrás y también de servicios municipales de salud. ¿Hubo daños algún bar, alguno de los negocios que estaban operando? No, no hay ningún daño. Se hablaba de que en el Time, al parecer había habido un desplome de... Ah, no, 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 no. Es una recomendación, no hubo ningún desplome. Sí, precisamente por la cantidad de gente que recibimos ayer, obviamente los pocos santos, porque ustedes saben que no está habilitado toda el área para el festival, nada más una parte, obviamente pues toda la gente que se fue para el área de los santos, pues inundaron prácticamente cada uno de los santos. Entonces, al ver que, ¿cómo se llama? Que el Time tenía mucha gente en la parte de la terraza, Protección Civil le hizo la recomendación para evitar que hubiera... No hubo ningún accidente, no hubo ningún desplome de estructura, no hubo una recomendación. Ya hoy se están viendo la manera de poder formalizar precisamente esa recomendación. ¿Van a seguir operando? Sí, sí van a seguir operando, nada más que ahorita la parte de la terraza no va a ser ocupada, no va a estar, va a estar obviamente ahorita inhabilitada para poder subirse a esa área, sí. ¿Qué tienen que modificar? A lo mejor reforzar únicamente o tener menos gente ya, o sea, muy poquita gente. ¿Quedó clausurada al año? Por lo pronto sí, hasta que Protección Civil ya vea que está lista para poderlo operar. Es que comentaban los dos encargados de este, ¿verdad? Que hasta el momento no han ido la otra parte de la Guardia, la de Protección Civil le ha indicado ¿qué es lo que van a proceder? Sí quedaron de verse hoy, este, tanto, este, tanto, este, tanto los encargados del lugar como Protección Civil y del Torino para poder, este, dejar todo listo. Incluso le mencionaron en redes que se había desplomado, sin embargo, ¿se había un... No, 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 no se desplomó nada. ¿No se puede desplomar? No, nada, ninguna estructura se desplomó, nada. ¿Pero están doblados unos días? Este, eso ya, este, Protección Civil lo va a determinar. Y cuando tengamos ese dictamen, se los damos a cuenta. O sea, ¿Protección Civil actuó antes o después del incidente? No, no, no. ¿Pero cómo es que detectaron el problema? Cuando vieron mucha gente arriba, ¿verdad? Cuando vieron mucha gente arriba, pues a veces las estructuras se pudieran ver endebles desde un primer momento y tú ves que está, este... ¿No se revisaron antes? Llega de gente, sí. ¿Hace de que haber? Sí, sí, claro que se revisaron antes. Pero estoy diciendo, la verdad es que se superaron las expectativas de asistencia ayer. Obviamente, también las emociones de los dueños, ¿no? De poder recibir a toda la gente que se pueda. Pero ya cuando se vio que había mucha gente, Protección Civil anda al pendiente de cada una de las situaciones. ¿Pero ustedes checaron antes y de acuerdo a los... Pues lo checaron antes, ¿no? Porque, digo, aquí la cuestión es de que fueron antes y evitaron que sucediera un accidente. Y eso es lo más importante, ¿no? Que se evita un accidente.